Hola, déjame te cuento sobre Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino. Constanzo fue un asesino en serie, otro sobrenombre era el narcosatánico de Matamoros. Nació el 1 de noviembre de 1962, en Miami, Florida. Sus padres eran refugiados cubanos. Su madre tuvo a Adolfo a la edad de 15 años y tendría eventualmente tres hijos de diferentes padres. Ella emigró a San Juan, Puerto Rico, después de que su primer esposo muriera y volvió a casarse allí. Constanzo fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo, pero también fue influenciado por su madre en el culto denominado Palo Mayombe, en el que ella era sacerdotisa. La familia regresó a Miami en 1972 y su padrastro murió al poco tiempo, dejando a la familia con algo de dinero. Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. Tanto Constanzo como su madre fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores, como robo, vandalismo y farderismo. Se graduó en la secundaria, pero fue expulsado del bachillerato. Su madre creía que él tenía habilidades psíquicas por, supuestamente, haber predicho el intento de asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. Ya siendo un adolescente, se hizo amigo de otro sacerdote del rito Palo Mayombe, quien le enseñó las habilidades necesarias para acabar siendo un narcotraficante y estafador, en una carrera encaminada hacia la maldad. Siendo Constanzo apuesto y bisexual, sus amigos de Miami le consiguieron un trabajo como modelo en México. Constanzo se instaló en la Ciudad de México, subsistiendo como lector de cartas de tarot. Su carisma y supuesto poder le otorgan éxito inmediato en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Ahí reclutó a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, para que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos. Sobre los siguientes años, se convertiría en el líder de un poderoso culto que tenía capos del narco, músicos famosos e incluso oficiales de policía bajo su mando. El culto estaba establecido en Matamoros, en la región fronteriza de México. Vendía drogas, desplegaba ceremonias ocultas de protección y, para fines de 1987, secuestraba y asesinaba a personas para usarlos en sacrificios humanos. Estas víctimas cayeron junto con los rivales del culto y de las drogas. Cuando un turista americano de 21 años de edad y de nombre Mark Kilroy desapareció en Matamoros durante el periodo de vacaciones de primavera en 1989, la policía local enfrentó la presión de las autoridades de Texas y se dio a la tarea de investigar su paradero. Pronto descubrieron el culto de Constanzo por accidente. Después de arrestar a miembros de su secta, rápidamente descubrieron que eran responsables del asesinato de Kilroy. Más y más miembros del culto de Constanzo fueron detenidos hasta que el 6 de mayo del mismo año lo acorralaron a él y a cuatro de sus seguidores en un costoso departamento de la Ciudad de México. Determinado a no ir a prisión, Constanzo ordenó a sus seguidores lanzar puñado de dólares por la ventana para así distraer a la policía. Después de un par de horas de enfrentamiento, Constanzo, decidido a no ir a prisión, ordenó a uno de los discípulos que le disparara a él y a Quintana. Cuando la policía finalmente interrumpió, Constanzo y Quintana ya habían muerto. Sara Aldrete se declaró inocente y una víctima de la situación. La policía acreditó su complicidad con Constanzo, ya que era su amante y cómplice criminal. Sara Aldrete fue setenciada a purgar una condena de más de 62 años de prisión por su participación en el culto, los secuestros, torturas y asesinatos. Sara Aldrete, después de permanecer 22 años recluida en la penitenciaría de Santa Marta, Catitlán, fue trasladada en agosto del 2011 a una prisión en Mexicali, donde se convirtió en escritora y comenzó a impartir talleras de escritura y lectura. También practica un poco de música y participa de manera activa en obras de teatro. Hola, si te gustó el video te pido que por favor le des like, lo compartas con tus amigos, con tus amigas y te suscribas al canal.